¿Te puedes comprometer a hacer algo para cambiar el entorno en el que estamos? A colaborar con las basuras, a sacarlas a los días convenientes y las horas convenientes que son. La gente en Bogotá está aprendiendo de cultura. A no bajar la guardia para seguir luchando para que las normas se cruzcan. Bogotá es el escenario de nuestras vidas, porque es el escenario donde nosotros día tras día estamos viviendo y saliendo adelante, trabajando. Donde vamos a generar confianza con la demás gente y tratar de no tener conflictos y el respeto ante todo. Bogotá, el escenario de nuestras vidas. Bogotá, el escenario de nuestras vidas.